Se trata de un tema de familia y tienen que ser respetuosos. Al lugar se presentaron familiares y abogados de Emilio López, quienes en ningún momento quisieron ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Luego de varias horas de interrogatorio y en medio de un gran hermetismo, fueron trasladados en un vehículo privado hacia la carcelita del Palacio de Justicia. A solidarizarme con una persona que está detenida aquí. Con Emilio López. La comunicadora Tamara Martínez, esposa de López, a través de un video, confirmó que fue agredida por su marido. Pero yo sé que hay gente que tiene intenciones de hacer cosas y por eso lo estoy diciendo ahora. No fue un experimento social, el video es real, fue un crédito real, pero tampoco como lo quieren poner. Mientras que en el caso de la influencer Amelia Alcántara, se hizo viral un video en el que supuestamente su pareja la agredió en un centro nocturno. Y a pesar de ella haber negado la agresión, el Ministerio Público se apoderó del caso. Las cosas no son así, que uno discute con su pareja, ¿quién no discute con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja, eso es otra cosa, ese es otro tema. Pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle de por Dios.